...y partieron por el centro Battenberg en el primer lugar, segundo por fuera Forever Faster, tercero Inmarquese, cuarto Espléndido, en la quinta ubicación El Roque, en la sexta ubicación Loris Afan, séptimo Enders, comienzan a girar la curva por fuera del Marquese, pasa al primer lugar, segundo Forever Faster, tercero Battenberg a medio cuerpo, cuarto Queda Espléndido, quinto Big Dylan por el lado interior, sexto Enders, séptimo El Roque, octavo a dos cuerpos, Loris Afan, cuando van a entrar a tierra derecha con El Marquese, dos cuerpos de ventaja, en la segunda ubicación Battenberg, tercero queda por el lado interior Big Dylan por el centro de la pista, cuartos El Roque, El Marquese mantiene un cuerpo de ventaja por fuera, atropella Big Dylan, El Marquese mantiene dos cuerpos de ventaja, segundo Big Dylan, tercero Enders, y gana el Marquese, segundo Big Dylan, tercero Enders, cuarto El Roque, quinto Espléndido, sexto Queda Loris Afan, más atrás Battenberg, camarero en el último lugar, Forever Faster ¡Gracias! 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 ¡Gracias!